Hola feisimos, vamos a continuar por donde lo hemos dejado la última vez y hoy vamos a jugar con Sanji. A la batalla, a la batalla. También las pantallas de carga son mucho más cortas que las de, por ejemplo, las Dragon Ball Kakarot. Y para todo lo que carga, me encantaría que, por ejemplo, cuando se acabase la serie, hicieran un juego muy detalladamente y de una evolución progresiva de este anime. Pues se dio un juego larguísimo, también os lo digo. Se ha engañado. Uy, yo de esto no... Yo de esto... Ah, mira, vale, vale. No me he acordado de esto. Dobro, ya creo. Fue la cucha con la batalla de Gamboa. Pues no, voy a despegarle a la batalla. No me he acordado de esto. Uy, no te he acordado. Ahora. Sí. El Mr. Prince. Eseo claro. No. Si no, no, no. Yo no estaba. Es que no, no. Tengo que perderte y nada, que no lo voy a hacer, pero... No, 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 ni la situación. Muy bien. Tengo que llegar Donde están ellos O como tiene que ser esto Condiciones de victoria Rescata a Luffy y compañía Muy bien Condiciones de derrotar Zandi es derrotado Vale Dar una paliza a Barroque World Vale Asignar Bueno, de momento no tenemos nada Así que Al lío También hay algunos Territorios que están Bajo férreo control enemigo Por lo que no pueden ocuparse Muy bien Muy bien Vale, este por ejemplo No se puede ocupar Nos tenemos que encargar De este hombre Y se acabó Vale Encantación Wow Ah, es verdad Los movimientos especiales Me tengo que acordar de Usarlos muy a menudo Y... ¿Por qué viene Chopper conmigo? Vale, da igual Dar una paliza a Barroque World Por aquí no podemos ir Vale Ha spawneado aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo veo Vamos a darle a la G Vale Ese es el ataque Buah Vale 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 Han aparecido al otro lado Bueno Raven Esta base No la podemos tomar Otra ha entendido Vale Esto es del 3 Me acuerdo Lo de los escudos Ah Que pena le di No puedo leer Vale Creo que no pasa nada Si dejamos Aquí que están infinitos ¿Dónde estoy yendo? Chopper Chopper yo creo que me sigue Venga Pues sígueme Si me vas a seguir Sígueme ya Vale Venga Aquí no se va a salvar nadie Bueno Este ataque me encanta Me ha encantado Vale Eh ¿Dónde tenemos aquí? Bueno Al otro lado Venga Vale Pues por lo que veo Me sigue Sigue causando Una conmoción En la ciudad de Eh F F No me acordaba Vale ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hombre Joder Si es que destruyó Están los edificios Está súper bien En el interior No se destruyen edificios Que yo recuerdo ¡Hala! Uno menos ¿Dónde está el siguiente? ¿Dónde está? Tengo para todos Tengo para todos Ven aquí Ven aquí Vale Quiero probar Vale Sí Puedo levantarlos No me quites vida Que no me sobra Toma ¡Oh no! Que ha sido ataque Vale Este ataque me encanta Vale Tenemos vida a tope Dame este cofe Que hay Bueno Un montón de vida Vale Y Vale Voy a seguir A Chope Bueno Chope no Chope me sigue a mí Vamos a Cargarnos Estos que aparecen aquí Venga Venga Alá Dos derrotados En un momento Necesitamos ir A por esos Y No me acostumbro a esto Pero Porque estaba como al revés No pasa nada Dios Qué clase de ataque Ha sido Bueno Los hechos fuera Del escenario Y todo Wow Toma Conmoción provocada Con éxito En las ubicaciones Vamos a Ostras Que Ey Me quitaste Vale Ahí está Crocodile Ha aparecido Vale 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 ¿Qué demonios está pasando? Se acerca ¿Qué tengo que hacer yo? No me dejo moverme Aviso Eh Tengo que pillarlo Ahí o qué Dirígete Vale Vale Pues Iniciando Aparición Venga Tengo que ir a por Crocodile Antes de que escape No me da tiempo Vale No puedo escapar por ahí Venga Listo Hostia No tengo Dios Me ha quitado media vida Me ha quitado media vida Ala Ala Estamos locos No tengo Un ataque Muévete 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 Anda Que me ha quitado media vida Eh Tenemos por aquí Alguna forma De conseguir Chopper se convierte En el señor Y atrae a Crocodile Ah vale 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 Entiendo No me tengo que acertar A él Sino que me siga Venga Vale Ahora entiendo Por qué me he quitado Tanta Venga Que me siga Que me siga O no Vale Vale Cuidado Muévete Muévete Crocodile se ha acercado A Chopper He hecho todo lo que podía Venga 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 Ahora me parezca Abrir Wox y Oh no Joder pues Estoy a punto de perder Lo siguiente Claro Movete Movete Este 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 Esto 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 No Lo siguiente Cuidado Me equivoqué, uno de adaptado, no hay alguna forma de conseguir por aquí vida, es que ahora mismo es lo que necesito, creo que hice, ah, mira, 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 aquí hay vida, protección no necesito, necesito vida, vale, ¿dónde puedo conseguir yo más vida? Me ha dado algo, vale, sitios donde puedo conseguir vida, estas cajas, está siguiendo a Crocodile, ¿puedo romper todo o qué? Necesito poder pillar, ahora han aniquilado Sanji, la batalla está perdida, ya lo sé. Fin de partida, no me fastidies, eh, quiero reanudar el combate. Reiniciar, vamos a reiniciar. Vale, no va a ser tan sencillo como pensé. Esto creo que lo voy a mover. Ah, mira, que le puedo dar clic derecho, clic izquierdo. Vale, y F y espacio. Vale, vale, lo puedo tener más fácil, más fácil. Vale, vale, vale. Pues... ¡Hala! Reanudamos aquí el combate. ¡Wow! ¡Hala! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Venga! Yo sé que esto nos podía convertir en azules, pues los del escudo. Pues yo creo recordar que se podía. Vale, eh... Vamos a reservarnos los especiales. ¿Puedo romper la tienda? No. Vale. Vale. Lo hemos derrotado. Guau, Dios, qué destrozo. Me han quitado algo de vida también. No, no nos podemos permitir esta partida de nada de vida, efectivamente. ¡Ey! Vale. ¡Vamos a...! ¡Hala! ¡Hala, limpieza, limpieza! ¡Joder! ¡Oh, Dios! ¡Qué destrozo! El cofre ese no lo vamos a coger. Vale. Al final se abrió, no quiero cogerlo, porque lo vamos a necesitar para más tarde. No vamos a cometer el error de la otra partida. Vale. ¡Bueno! ¡Vamos! Vale, vamos a ir a por los otros... Vale, ese cartel no se paró. Ah... Vale, quédale abajo. ¿Cuánto personal? Ah... Y tú también. Ven aquí, ven aquí. Bonito. Tenemos todas las habilidades al máximo menos lo que es la EF Estos no se me pueden unir de alguna manera Vale, ahí tengo un poco de vida que la voy a pillar Creo que había aparecido ¿Cuál es el plan? Voy a coger esa fruta pero no voy a coger la del cofre ¿Qué demonios está pasando? Vamos a ver ¿Cómo podemos hacer esto? Está subiendo arriba Nosotros dos estamos justamente abajo Vale, a ver ¿Qué tengo que hacer? Tenemos que deshacernos de los tipos desde delante del puente Vamos a por ello Vale Ese casco cuidado Vamos a dejar creo que de ahí solito Nosotros vamos a encargar los primeros de los del puente Tenemos Dale una paliza y a compañía Vale Cuidado Fuera No me quites vida que no puedo perder vida Vale Esta vez nos está saliendo mejor Se dirige a la conmoción ¿Y qué quieres que haga? ¿Y qué quieres que haga? Dirígete a Rain Trainers Vale Amigo Esto es lo que habíamos hecho mal Vale 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 Ojito Ojito que según lo que hagas tiene sus consecuencias Esto está muy bien La primera la perdimos pero esta vez Vale Vale Hay que andarse con ti Aquí ¿Por qué lleva gafas? Creo que no entiendo Ahora que lo veo Después de media hora Tu ayuda me vendría de perlas Vale ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir Dirígete hacia el sótano de Rain Vale Eso voy Venga Abrimos Ahora abro ¿Cómo abro esto? Luffy y los demás están en la jaula Tenemos que encontrar la llave Vale Yo creo que la llave está en el cofre Vale Bueno Ando M3 Vaya Pues me ha tomado la vida Ahora Tú no te libras Prepárate para porque te van a llover hostias del cielo Venga 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 Listo Wow Ah vale Pero si que ya lo había derrotado ¿Dónde está? Aquí está Y Vamos a Vamos a Ey 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 Ven aquí Ven aquí Me cago en la leche No me lo líes El corcodile Alá Esto te voy a fastidiar Toma 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 Alá Dios Está nada de vida Vale Vamos a darle Al espacio Me da una de plata Perfecto Estupendo Estupendo Y Ha caído Éxito Perfecto ¿Veis? Súper rápido Las pantallas de carga La habitación Se ha hundido En el lago Nos hemos salvado Por los pelos Oye Estás vivo Vale Seis minutos Ahora os lo digo Porque Mira Como tengo esto grabando Puedo comprarlo Bueno Contando con la Doriota Die Dieciocho Pero bueno Da igual Igualmente GG Claro es que no nos tenemos que enfrentar Nivel 2 Vale Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2 Perfecto Un montón de monedas De momento no me ha dado la opción Para ponerlas Para poder Mejorar A ver Ya puedes usarla Actuando De Merprens De Sánchez Vale De momento no me ha dado la oportunidad Ni de poner Mato Ni nada Así que Ya Cuando podamos Lo Lo miramos A ver Lucha en muerte 3 Vale Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Y nada Hasta luego